Abriste con ilusión y estuvimos contigo. En el tiempo, cambiaste grises por colores intensos, y tu ilusión se llenó de carcajadas y secretos de quienes pusieron su día en tus manos. Para ti solo tomabas segundos y cambiabas tu rostro cansado para iluminar otros. Te vimos crecer. Hoy, en un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio. Poco a poco, el ruido de las secadoras se apagaron y todo cambió. Pero ¿quién puede saber más de cambios que tú? ¿Quién cambia autoestima sola o entre dos? ¿Quién cambia lágrimas por consejos? ¿Y quién cambia la vida de otros con trabajo que llena de orgullo? No importa qué tan corto o qué tan largo sea el tiempo, vamos a cambiar juntos, a reinventarnos juntos. Así que levanta esa tijera y corta el silencio. Enciende la música y sigamos adelante. Porque cuando abras esa nueva oportunidad, ese mismo día, abriremos contigo. Siempre juntos, siempre fuertes, siempre Firenze. Fairnze. No importa. No importa. No importa. No importa. uity. No importa.